DLM Lozzi Televisión Productions presenta Fin de Semana Hola que tal amigos, bienvenidos a Fin de Semana, yo soy Diana Lozzi y estoy aquí en Lima, Perú en el taller de la destacada y reconocida diseñadora de joyas Pagali Juró, vamos a conocerla Hola Magali, bienvenida a Fin de Semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Yanita? ¿Cómo estás? Gracias por visitarme y bienvenida a Perú Nada, al contrario, un orgullo peruano, una destacada mujer, me encantan tus joyas, cuéntame de tu nueva colección ¿Qué tal Yanita? Bueno, mi nueva colección presenta un poco lo que es vida, ¿no? ¿Qué es lo que representa a la mujer? Es que estoy mostrándolo con movimiento, el tema de las flores, las orquídeas, flores pequeñas, ¿no? Todo utilizado en un formato práctico, cotidiano y sofisticado, que es la línea que me encanta Tú eres una experta en tejidos de hilo de plata, explícale un poco a las amigas de Fin de Semana de qué se trata tu joyería Yo soy directora de Escultórica, la casa creadora del punto peruano Es el arte de tejer el hilo de plata con el crochet La herramienta principal es agarrar tu crochet o ganchillo Y diseñar una pieza, transformar ese insumo tan puro que es el hilo de plata en una joya hermosa y sofisticada Tú también tienes una empresa que se llama Warmy Art Nosotros nos dedicamos a lo que es diseño, producción, comercialización y capacitación de lo que es joyería tejida en punto peruano Hacemos nosotros envíos a todo el mundo, trabajamos también al por mayor, capacitamos y difundimos este arte, ¿no? Que es de alguna manera una línea bandera en el Perú Y estaba viendo que tú también das cursos de joyería Doy clases de joyería tejida a nivel nacional, fuera del Perú también estoy de alguna manera siendo embajadora de esta línea Y nada, con muchos planes y muchos proyectos de querer llevar esta línea a diferentes lados El programa de joyería tejida nosotros lo manejamos en tres niveles Básico, intermedio y avanzado Cada nivel son cuatro clases, de dos horas cada una Entonces no se requiere, es importante saber que no se requiere ninguna experiencia previa con el crochet Yo soy presidenta y fundadora de Warmy Rubai Es una asociación de artesanas, con sede acá en Ventanilla Callao Que mujeres como yo, que transformaron una actitud de emprendimiento en una empresa ¿Qué tenemos por acá? Cuéntales a todas nuestras amigas de fin de semana Bueno, acá tengo de todo con botica Así es, mira te cuento Te voy a empezar a mostrar la línea casual Si te das cuenta lo que distingue mi línea es lo casual pero muy elegante Me gustan las líneas sofisticadas por más que sean pequeñas Estos son circones engastados con Swarovski Pueden ser de oficina, pueden ser de diario Acá tenemos en diferentes gamas para que lo puedan combinar con jeans, etc. Hasta una reunión formal, una pieza de estas levantan cualquier teñido ¡Qué belleza! Y dime por ejemplo, para todas las amigas anoten el teléfono que aparece en pantalla Tú vendes al por mayor y al por menor Así es, así es Puedo vender al por mayor porque tengo capacidad de respuesta He formado artesanas acá en Ventanilla que me ayudan a responder pedidos en volumen Porque esto no lo puedes hacer sola Para tener una idea, por ejemplo, ¿cuánto saldría uno de estos aretitos tan divinos? Ese aretito lo puedes encontrar en 29 dólares Tengo esa línea que he sacado que me encanta y ha tenido muy buena aceptación Es una pulsera fuerte, tiene full cristales Y esa línea se puede trabajar en diferentes tonos de Swarovski Magaly, tengo entendido que tú tienes una especial línea para novias Esta línea para novias está trabajada siempre con hilo de plata Flores y apliques con circones Pero esta línea es una línea referencial porque diseñamos con la novia su tiara Te cuento, Edianita, que esto puede ser una tiara Como se ve de esta manera Y también puede ser una gargantilla Eso es lo que yo le dejo a mis clientes Bueno Magaly, te agradecemos infinitamente que nos has abierto las puertas de tu taller Con esta espectacular colección de joyería que me quedé enamorada Así que ya lo saben amigos, comuníquense al teléfono que aparece en pantalla Gracias Dianita una vez más por la invitación Y a través de tu cámara saludo a toda la gente que está en Miami Y los invito a que visiten mi página web Que es www.joyasmagalyjuro.com O a mis números pueden contactarse en Lima Al 553-0615 Y yo encantada de poder ayudarlos Y bueno amigos, aquí con mi amiga Magaly Deleitándome de esta belleza de joyas Seguimos en fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!